enseñanza profesional que deja huella qué tal vamos a iniciar con un tema muy importante que es la residencia fiscal como bien lo estamos viendo aquí en la residencia fiscal es un tema que tiene mucha relevancia en el mundo fiscal puesto que no hay que confundirlo como lo veremos en otro vídeo del domicilio no lo podemos confundir con aquel porque aquel es para efectos de tener un punto de comunicación intercambio de información aquí hay que tener mucho pero mucho mucha atención por una sencilla razón la residencia fiscal a nivel internacional se han establecido fórmulas para que se pueda determinar las multinacionales o empresas o personas físicas que tengan diferentes lugares donde generen riqueza pues paguen al estado oa la jurisdicción fiscal el impuesto que corresponde en ese en el lugar de su ubicación entonces este concepto que viene aquí que no lo encontramos al artículo 9 del código fiscal de la federación tiene una gran importancia porque porque condiciona al sujeto sea física o moral al cumplimiento de sus obligaciones fiscales dentro de una dentro de una legislación ubicada para un estado o una jurisdicción fiscal esto es importante y va a ser un pequeño contexto adicional tomando en consideración lo que ha sucedido aquí en méxico en los últimos años hace aproximadamente vendría siendo 2009 2010 todavía nada en la época de barack obama como presidente de eeuu después del de la influencia y la crisis inmobiliaria sucede algo muy importante qué es esto que sucede sucede algo empieza a detectar o ya se tenía detectado estadísticamente cuántos cuántas cuentas en el extranjero tenían sus conciudadanos que no eran no eran fiscalizables por no tener posibilidad de una extra extra leg y legitimación para hacerlo para exteriorizar sus actos de fiscalización como fisco americano en los diferentes estados donde estuvieran sus las cuentas de sus con nacionales entonces pues es una fórmula muy sencilla y sus y crea algo que se llama que se conoció por su acrónimo fatka formado por las iniciales de de su nombre en inglés es de de foreign account con tax compliance act que es la ley para la persecución y búsqueda de cuentas en el extranjero entonces esto genera pues bueno algunos algunos fenómenos que hoy por hoy ya fueron sorteados que sucede en eeuu la residencia fiscal se genera de acuerdo a su código de rentas por el lugar donde obtengan sus ingresos obviamente pero además hace la cuestión migratoria que puede ser desde una green card que es la la con la habilitación para trabajar en eeuu la ciudadanía y obviamente a la nacionalidad y hay una cuarta que se le conoce como presencia sustancial que es esto que si pasas más de 183 días en los eeuu quiere decir que por tu por tu constante presencia eres residente fiscal americano entonces cuando pensemos en un con nacional tijuana san diego que está viajando constantemente y resulta que tuvo más días en eeuu pero el residente fiscal mexicano pues tendrá que cumplir con el irs en eeuu y acá con el sat como residente en ambos países independientemente de la posibilidad de acreditamiento de la acreditamiento de la acumulación de los ingresos bueno esto es un tema la manera de contexto porque hay una disparidad porque eeuu es son de las legislaciones particulares igual que uruguay en qué padre que ha sentido que el pago del impuesto sobre la renta en uruguay es territorial y méxico como los demás países miembros de la ocde son ingresos mundiales por eso es importante la residencia para decir ok yo soy mexicano pero tengo ingresos en australia en alemania en en argentina en brasil entonces en cada en cada de cada estado que mencionó se le va a retener un impuesto y ese impuesto retenido lo podría acreditar a la vez cuando haga mi cálculo en méxico acumulando los ingresos mundiales que tuve eso es lo que permite la ley de impuesto sobre la renta mexicana por eso es importante determinar la residencia fiscal ahora continuando el artículo noveno tiene dos fracciones si una enfocado completamente a las personas físicas y otro a las personas morales hay que destacar que méxico hasta hasta hace hasta hace 16 años aproximadamente tenía aquí la fórmula al igual que el estado de eeuu en específico a la presencia sustancial te decía usted es reciente mexicano si pasabas más de 184 183 días dentro del territorio fue una fórmula que en europa generó por los jugadores de los equipos que viajaban caso hugo sánchez que formaba parte del real madrid tenía encuentros en alemania de la champions league se le celebraba en holanda entonces estaba de un lado a otro entonces para poder fijar para el tipo de personas que habitualmente de que residen en diferentes lugares por su actividad pues a veces era muy difícil determinar a través de esta fórmula que fueron más de 183 días entonces aquí en méxico se estableció algo muy sencillo simplemente nos vamos a ir de primera fórmula tiene residencia fiscal cuando tengas tu casa habitación en méxico cuando tienes tu casa habitación en méxico sucede algo muy interesante simplemente hay una presunción salvo por lo contrario como con alguna constancia de que eres residente en algún otro país pero para efectos prácticos hablamos de una presunción y eres tanto posteriormente dice que cuando la persona física tenga también casa habitación en otro u otros países se considera residente mexicano si en el territorio nacional tiene su centro de interés vital y la pregunta es bueno qué es el centro de interés vital y te dice el inciso en el punto uno de cuando más del 50 por ciento de los ingresos se obtengan en el territorio nacional y o en su defecto porque a veces por si tienen tres o cuatro países en cuatro países pues difícilmente va a tener el 50 por ciento en méxico pero si en méxico se encuentra el centro principal de sus actividades profesionales con eso bastará para que se entienda que aquí es en méxico por ello estos dos numerales que tiene este este inciso a de la fracción primera del artículo noveno del código fiscal de la federación posteriormente también nos habla el inciso b sobre los funcionarios funcionarios de las personas físicas de nacional mexicana funcionarios del estado o trabajadores aunque su centro de interés se encuentre en el extranjero esto se refiere cuando trabajan en embajadas mexicanas en el distrito en alguna parte del en alguna otra parte del mundo aquí en méxico también está también esta vez se pone este artículo y soy en esta fracción dice que no se perderá la condición de residente fiscal mexicano sino que hasta que se acredite la nueva residencia fiscal como practicaré más adelante a través de los formatos que se emita por autoridad competente del país que se dice ser pues de residencia de residente fiscal pero si resulta que este país o jurisdicción se considera refipre es decir un régimen fiscal preferente entre paréntesis paraíso fiscal que quiere decir por eso fiscal cuando cuando su tasa sea menor del 21.5 por ciento porque es tiene es menor al 75 por ciento de nuestra tasa y si multiplicamos el 75 por ciento por el 30 por ciento que es la tasa de impuesto sobre la renta de personas morales con eso me voy de ejemplo porque el redondeado me va a dar 21.5 si de ahí para abajo es la tasa de la tasa del país o de la jurisdicción se entiende que es un refipre entonces aunque me traigas tu constancia de que sabes que yo soy residente fiscal de bahamas si y allá tenga ya tiene una tasa inferior al 21.5 tú seguirás siendo por ficción fiscal si residente fiscal por el ejercicio que que dices que te vas es decir por ejemplo 2020 y durante los tres siguientes ejercicios tres ejercicios fiscales siguiente para que para poder seguir teniendo potestad de fiscalización por parte del servicio administración tributaria esto se rompe esta ficción como con la excepción que se establece que no aplica si con ese país a pesar de ser un régimen fiscal preferente tiene un acuerdo amplio de intercambio de información fiscal para que para poder seguir intercambio de información para ver ese presidente fiscal ex residente fiscal mexicano que está en bahamas cuál es su comportamiento que dejó y cuál es el que está teniendo para poder perseguir algún alguna omisión o alguna planeación fiscal agresiva en tratándose de personas morales hay que tener presente que o se establece este artículo noveno en su fracción segunda que siempre que se dice no más te habla de las personas más que se han establecido en méxico la administración principal del negocio o sucede dirección efectiva entonces si se llega a tener eso no importa la nacionalidad o bajo bajo qué ordenamiento se constituyó la entidad sino con que esté aquí la sede principal de su administración o su dirección se entenderá que su domicilio fiscal estará aquí hay temas interesantes puesto que tú puedes presentar tanto como personas físicas a través de las guías de trámites vamos a hablar el último párrafo del artículo noveno me establece que yo tengo que presentar un aviso de cambio de residencia previamente a más tarde dentro de los 15 días inmediatos anteriores al cambio de la residencia fiscal esto que es lo que me ocasiona bueno me posibilita me habilita que tengo que presentar un aviso bueno entonces ese aviso que consiste es el que está contigo en la regla 252 que está aquí mencionada en esta diapositiva si inestablece dos posibilidades en personas físicas se tendrá que presentar un aviso por suspensión de actividades concepto por cambio de residencia fiscal si o bien cambio o actualización de situación fiscal por cambio de residencia fiscal también encontramos que tenemos en las personas morales lo mismo pero aquí tenemos que ver que sea el aviso de liquidación o cancelación al rfc y señalar que se trata de que es por liquidación de sociedad de liquidación por residencia por cambio de residencia fiscal y aquí viene algo interesante el artículo 12 de la ley de impuestos sobre la renta establece en seguro su segundo párrafo que se entenderá vamos hablando de otra ficción sí como que una persona moral se liquida cuando cambia de residencia fiscal y qué es lo que sucede se entenderá que se enajenan todos los bienes que conforman su patrimonio y esto es una 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 causal de acumulación de acuerdo al artículo 17 de la ley de impuestos sobre la renta porque no va a esperarse que haya cfd y a que se entregue el bien no es una cuestión de una condición jurídica de cambiar de residencia para poder determinar y no solamente los bienes que tengan el territorio al cambiar de residencia tiene que saldar toda su situación su toda su situación patrimonial para ver la causación de impuestos incluso de bienes que se encuentran en el extranjero según este segundo párrafo del artículo 2 12 el artículo 12 de la ley de impuestos sobre la renta además hay una facilidad para que se entregue para poder constar con una para poder obtener una constancia de residencia fiscal el artículo 6 del reglamento de la ley dice r nos establece la posibilidad de que pueden ser 21 un elemento una constancia que limita a una autoridad competente de aquel país donde se se acredite que allá se dio el cumplimiento de la presentación de la declaración de impuestos sí y tendrá la vigencia de un año eso es por si un extranjero está aquí para poder acreditar que ese extranjero con fuente de riqueza en el país y se solicita su constancia de acuerdo a este sexto de reglamento pero también tenemos que verlo al revés cuando el trámite es sólo cuando tú puedes solicitar a través del portal del SAT de acuerdo a la regla 2.1.3 de la resolución miscelánea puedes solicitar una constancia de residencia fiscal de acuerdo a la guía a la ficha de trámite número 6 diagonal se el código fiscal de la federación se emitirá de inmediato en línea y con eso tú podrás acreditar en otros en otros países que eres extranjero con fuente de riqueza en ese pena que el país esto en suma podríamos decir que son son los temas con los cuales podrías hablar en general de lo que viene siendo en la residencia fiscal a reserva de y bueno habrá que aclarar lo que decíamos al inicio incluso la el tercer el segundo párrafo del artículo noveno del código fiscal de la federación establece salvo prueba en contrario se presume que la persona física de nacional de nacional mexicana son residentes en territorio nacional por ello es importante que si te vuelves residente americano este costarricense obtener una constancia porque llevas una presunción jure es de jurisdicción que tendrás que en su momento que acreditar entonces para que le tengas mucha atención y mucho cuidado para poder tributar adecuadamente y recordemos y no confundamos que la residencia fiscal es para la fijación de qué estado o jurisdicción tienes que cumplir las obligaciones fiscales a diferencia del domicilio fiscal el domicilio fiscal es el lugar para que te ubique te localice se comunique o te comunique si puede recibir puede tener la constancia de recepción de comunicación con las autoridades fiscales ya hablaremos en otro vídeo acerca del domicilio fiscal pero bueno con esto terminamos lo que viene siendo la residencia fiscal enseñanza profesional que deja huella ya lo que viene siendo la respuesta de la jerga la jerga eso es la respuesta de la jerga